Música Sin tener ninguna necesidad Descendiste tú a morir por mí Me llenaste de una riqueza Que aún yo no logro descubrir En su totalidad Me has dado todo Completo estoy en ti Mi felicidad Es porque tú vives en mí Y yo quisiera que todos Conozcan de tu gran amor En esa vida De tus favores Todo el tiempo puedo disfrutar Gracias te doy Señor Y no me alcanzaría El tiempo en esta tierra Para yo poderte agra Porque no estoy en ti Mi felicidad Es porque tú vives en mí Y yo quisiera que todo Conozcarte 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 Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Y tú vives en mí Y yo quisiera que todos conozcan de tu gran amor, tu gran amor. Gloria a Dios, gloria a Dios, te bendecimos.